¿Cómo viste el partido? ¿Qué fue lo que le faltó a San Miguel hoy? Bueno, creo que la eficacia, porque es urgente la pelota, porque creo que lo buscamos por todos los medios y lo único que faltó me parece que fue eso. Por ahí sí, un poco más claridad, pero estos partidos se definen en una anticipación, en una jugada de gol mínima y bueno, hoy no. Creo que no pudo entrar porque lo que hicimos fue buscarlo por todos lados. ¿Cuál crees que es la diferencia entre el equipo que jugaba la primera ronda del torneo y este? Sinceramente creo que antes entraba, porque la situación la seguimos generando, solo que bueno, hay rachas que por ahí genera, genera, genera y entran, entran y ahora nos está tocando generamos, generamos, la sacan en la línea, la atacan al arquero, pegan el palo. Esa suerte que bueno, hoy nos está tocando de esa forma, pero con trabajo lo vamos a trabajar para revertir. ¿Cómo van a afrontar el último partido sabiendo que probablemente se seguirá a ganar? No, no, de la misma forma que lo hacemos todos los partidos, buscando los tres puntos en la semana para ya el fin de semana tener todo aceitado y por supuesto ir a buscar los tres puntos. Gracias. 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 Gracias.